Quiero saber cuándo va a ver Sabes si a la noche no quiero dar un barrio cercano Ya no quiero ni cuero seguir una vida normal No quiero pensar en un chingado Solo para ver cuándo va a ver si quieres Solo para ver si me ha pasado bien Solo para ver cuándo va a ver si quieres Solo para ver si me ha pasado bien Solo para ver si me ha pasado bien Solo para ver si me ha pasado bien No quiero pensar en un chingado Solo para ver si me ha pasado bien 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 Si me ha pasado bien Solo para ver 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 si me ha pasado bien Y cuando me dejo, y no sirve el pasado, y cuando me dejo, y no sirve el pasado. Y cuando me dejo, y no sirve el pasado, y no sirve el pasado, y no sirve el pasado, y no sirve el pasado.